Música Bien señoras y señores, continuamos. Miren, yo creo que a estas alturas el sector eléctrico privado, el empresariado eléctrico privado, debe estar haciendo así, frotándose las manos. Porque el gobierno, dentro del proyecto de ley de presupuesto, al parecer ha contemplado la venta de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, donde hay más de mil empleados, y la única que construye empresas en este país, valorada en casi 2 mil millones de dólares, y de la poca empresa que le genera beneficios al Estado Dominicano. Pues vamos a ver la siguiente historia. En los últimos días, el tema de la posible venta de las acciones de la empresa generadora de electricidad, EGEIT, ha estado en el tapete, ya que el gobierno tiene contemplado para el nuevo presupuesto del año 2022, con lo que se agenciaría ingresos por más de 40 mil millones de pesos, a través de la Tesorería Nacional, según confirmó hace días el director general de presupuesto, José Rijo Presbot. Este indicó que también otras empresas todavía perduran por ahí, pero básicamente es el área eléctrica. Sin punta, Catalina agregó el funcionario. El Estado, además de ser dueño de EGEIT, en el sector eléctrico es propietario de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETEIT, así como el 50% de la generadora EGEIT y TABOD, y del 61% de la generadora EGEIT Jaina, todas con buenos niveles de rentabilidad. Además están las empresas distribuidoras de electricidad EDE, que son altamente deficitarias, lo que de inmediato encontró rechazo de que se pretendan vender estas empresas. Es lamentable que el presidente Luis Abinader y el PRM decidan vender activos públicos, patrimonio de los contribuyentes dominicanos, en el momento de que empresas estratégicas como la electricidad no pueden pasar a manos privadas que buscarían un aumento del precio de la energía. Y esto traería como consecuencia que se aumente el valor y el coste que tendría para nosotros, dentro del presupuesto que tienen las familias, las pequeñas empresas, el precio de la electricidad. Se estima que para este año, el Estado Dominicano tendría previsto ingresos por Tesorería Nacional de 120.587 millones de pesos, de los cuales se estimaban 79.451 millones de ventas de activos del Estado. Sin embargo, esa estimación de ingresos bajó debido a que no contemplaron los procedimientos legales para realizar esas operaciones. No cometamos el error de vender el patrimonio público, sobre todo si no se le garantiza a los dominicanos y dominicanas, hombres y mujeres de buena voluntad, un precio justo por la electricidad. De los 79.963 millones de pesos, 46.000 millones serían obtenidos por la venta de las acciones de la empresa EGEIT, así como otros 10.000 millones de las unidades que generan otras empresas donde el Estado tiene acciones. El ingeniero Ramón Alburquerque, uno de los creadores de la empresa EGEIT, a través de su cuenta de Twitter dijo, ¿Cómo fuimos quienes concibimos la creación de EGEIT? Mediante la Ley General de Electricidad número 125-01 de nuestra autoría, incluimos la condición en el artículo 138 de que sería una empresa exclusivamente estatal para que jamás sea privatizada, lo recordamos por si acaso. Actualmente EGEIT es propiedad del Estado Dominicano un 100%. Administra actualmente 27 centrales hidroeléctricas con una potencia instalada de 624.5 megavatios de energía renovable, representa más del 30% de la generación actual. Se estima que la generación entrega al Estado al menos 85 millones de dólares al año, pero produce 200 millones de dólares anualmente. El diputado Elías Huesin Chávez, miembro de la comisión que estudia el presupuesto del 2022, de inmediato mostró su rechazo. Como miembro de la comisión bicameral que va a estudiar el presupuesto general del Estado, desde ya en cuanto a este tema de la venta de las empresas generadoras de energía EGEIT, desde ya estamos opuestos a que el gobierno venda las acciones que le corresponden al Estado Dominicano. Y sencillamente porque no se trata de empresas deficitarias, no están en quiebra, ni mucho menos, ni camino a la quiebra. Solo entre los años 2012 al 2019, la empresa se ahorró la compra de 19.84 millones de barriles de petróleo para un ahorro de 1.400 millones de dólares en uso de combustible. Con el ahorro de esos recursos, se realizaron diversas obras en beneficio para las provincias, entre ellas la presa de las Dos Bocas en la provincia de San Juan, las presas de Palma Sola y Yahueque en la provincia de San Juan, el inicio de la presa de Guayubín en la provincia de Santiago Rodríguez, entre otras. Se construyeron varios proyectos para los agricultores, las clavelinas en Bauruco, el de Mango en Baní, tres diques en la provincia de San Juan, la subestación de Guanito y Vallejuelo en San Juan, y en Yaguate en San Cristóbal, y en Jarabacoa también. Se construyeron varias redes, como Nizao Pizarreta, el Carretón, Las Varías, Paya, el Limonal, entre otros. Construcción de las carreteras de Valdecia a Semana Santa, la presa Higüey a Ocoa, Cacao a la presa Higüey, Mucha Agua a la Central de Aguacate, Presa de Tavera a la Central de Tavera, Baiguate en Santiago, entre otras más. En caso de que se diese la operación que pretende el gobierno de las ventas de la EGEID, esto significaría que el sector privado también controlaría gran parte de las presas o hidroeléctricas que son propiedad del Estado y que, de acuerdo a la ley, son inalienables, además de que los embalses forman parte de las estructuras concebidas como seguridad del Estado. El párrafo 1 del artículo 138 de la Ley General de Electricidad 125-01 es bastante claro y específico sobre la propiedad estricta estatal, tanto de la hidro como de la transmisión. Para poder vender las acciones de hidro, tienen que derogar la Ley 125-01, la Ley del INDRI que pone las presas y los canales de riego bajo la responsabilidad y operación de esta institución. La más reciente auditoría realizada por una firma privada de capital costarricense, al cierre del 2019, indicó que la empresa de la que dependen unos 1,600 empleados, una de sus principales dificultades es que la mayoría de sus activos fijos no estaban debidamente registrados en su titularidad, por tratarse de instalaciones de generación ubicadas en las presas, que a su vez están bajo la administración o propiedad de otros estamentos estatales. Ante esta situación, sectores se han mostrado en desacuerdo con la venta de las empresas estatales, como es el caso del expresidente Hipólito Mejía, quien dice se opondría. Además, los partidos La Fuerza del Pueblo y el de la Liberación Dominicana también se oponen a esta negociación. A esto se le suma el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEIT, Rafael Salazar, quien negó que en el presupuesto general de la nación se contemple la venta de acciones de esta empresa al sector privado. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bien, señoras y señores, vamos a esperar a ver qué va a pasar con este caso, pero esperamos que esos bienes del Estado no se vendan. Vamos a ver un trabajo, atención, plan social de la presidencia, atención, empresarios, atención, quien pueda ayudar a esta familia. Vamos a ver el reporte. Postrado en esta deteriorada silla de rueda, piso de tierra, ambiente de insalubilidad y un techo no digno para vivir un ser humano, sobrevive Manolo Dubán de 47 años y su hijo de 13, residente en Ponce Adentro en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte. Aquí el padre nos cuenta parte de su historia. Me ha quedado aquí a disposición de Dios. A veces los vecinos que me ayudan, me dan una mano, no hay más nada. A veces, mire, este niño con el proceso de cáncer ha sido una batalla muy fuerte. La madre de él, ella me abandonó hace cinco años y pico. Y bueno, yo de ahí para acá he luchado solo. Las cenizas en un anafe donde hacen sus alimentos, la insalubilidad y escombros son parte con lo que tienen que lidiar padre e hijo cada día. A él le imputaron la pierna a los 10 años y desde ahí para acá ha sido una batalla con él. No puedo decir que ha encontrado que alguien me ha ayudado ni que nada, todo el tiempo así yo. A veces los amigos, los vecinos me ayudan. Por ahí momentos que pasan, que vienen, que a veces hay estudios que en el instituto que él está no lo hace y entonces es un poco costoso, a veces tengo que salir a pedir ayuda para hacerle el estudio. Bueno, anteriormente él y yo no tiraban, no recogían botellas para juntar los pasajes, para llevarlos al médico y para ayudarnos. ¿Él no está estudiando? No, no ha tenido los recursos suficientes para apuntarlo a la escuela y él quiere estudiar. Tratan de concebir el sueño en esta deteriorada cama y junto a ella, una letrina donde hacen sus necesidades fisiológicas. Además, vivir de las dádivas de los vecinos y tener que recorrer las calles en busca de botellas para venderlas y así lograr obtener alimentos. Que me ayuden a poder ir a la escuela, en verdad lo necesito estudiar. En verdad es una situación difícil, a veces tengo que ponerme a vender hierro, vender botellas, a veces así, para poder sobrevivir en esa situación difícil. Es algo penoso y algo, ¿cómo se dice? Infraumano, algo, pero quiero que lo ayuden. Manolo Dubán dice que lo más que anhela es que su niño pueda ir a la escuela y que cumpla su sueño de ser un gran profesional. Pueden haber una ayuda que se la den porque es una de las personas que la necesita, porque es un hombre enfermo, inválido y de la cintura para abajo. No puede caminar si no es arriba de una muleta, de una silla de ruedas con pedón. Todas sus necesidades tienen que hacer arriba de esa silla de ruedas. Que no ayuden con lo que se pueda o por lo menos, porque miren, estamos viviendo una situación en una casa que no es mi adecuada y cualquier cosa que mis niños también estudien. Hoy, Manolo Dubán, postrado en esta silla de ruedas y su hijo con una pierna amputada y en esta casucha de insalubridad, tendrán que vivir con la esperanza de que Dios toque los corazones de personas solidarias que los puedan socorrer. Si usted desea ayudar, por favor llamar al teléfono 809-673-5090 o al número de cuentas 79-7521-226 del Banco Popular. Juan Nina Objetivo 5 Juan Nina Objetivo 5